hola qué tal amigas y amigos de youtube un saludo para todos y bienvenido a un nuevo vídeo aquí en tecnología y datos un saludo nuevamente para todos ustedes pero se encuentren muy pero muy bien y bueno hoy en datos les traigo una una información muy curiosa que está pasando en el día de hoy resulta y pasa que hoy a las 9 de la noche con 21 minutos serán las 21 horas y 21 minutos del día 21 de el año 21 del siglo 21 una coincidencia que ha llamado la atención de algunos usuarios se trata de una mera coincidencia en la que la sincronía numérica es la protagonista ya que se cree que ver las 21.21 horas en tu reloj tiene un significado propio el número espejo que al estar duplicado se considera la obra del éxito a continuación les voy a mostrar algunos tweets que se están compartiendo en redes sociales aunque se trata de una fecha que no tiene ninguna importancia este tipo de coincidencias suelen despertar la curiosidad de muchos creyentes del mundo místico la aparente casualidad de repetición de ciertos números o secuencias de números como por ejemplo la misma numeración en una matrícula de un coche o unas cifras capicuas en un documento tienen algún significado más allá de lo inefable y el mundo real incluso mirar el reloj cuando marca la misma hora es una superstición muy extendida que hace que se cumplan los deseos bueno entonces a las 21 horas con 21 minutos y 21 segundos de hoy día 21 del año 2021 y del siglo 21 vamos a pedir un deseo todo para ver si se nos cumple en este momento me gustaría pedir que se acabara el COVID-19 en todo el mundo bueno eso fue todo en este vídeo aquí en tecnología de datos quería compartir este pequeño vídeo ya que me causó curiosidad el tema si pues quise compartir este tipo de vídeo así que sin más me despido chao chao y cuídense mucho mucho si tienen algún comentario tú qué opinas sobre el día de hoy déjamelo saber en la caja de comentarios y creemos una conversación muy interesante sobre este tema particular en el día de hoy chao y y cuídense mucho